7 y 58 de la mañana, buenos días, adiós al abismo fiscal en Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de evitar el precipicio fiscal que habría conducido al país y a buena parte del planeta a la recesión. Tras una sesión maratoniana, demócratas y republicanos han llegado a un acuerdo de mínimos para subir los impuestos solo a los más ricos y retrasar dos meses la negociación de recortes del gasto público. Hugo Chávez sigue luchando con fuerza contra su enfermedad. Es lo que ha asegurado desde Cuba el vicepresidente del país en una entrevista para la televisión. A partir de ahora habrá que trabajar más años para poder jubilarse. La reforma de las pensiones que entró ayer en vigor modifica el sistema de cálculo y eleva la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Además habrá que cotizar más tiempo para poder cobrar el 100% de la pensión. Entra en vigor el cobro de un euro por receta en la Comunidad de Madrid. Se paga desde ayer en las farmacias con un tope máximo de 72 euros al año. El gobierno de Mariano Rajoy recurrirá ante el Tribunal Constitucional esta nueva tasa que se estrena sin que las farmacias hayan adaptado aún su sistema informático. Buenas noticias para los consumidores. Llegan las rebajas de invierno de momento a Aragón y a Madrid. Los comerciantes intentarán atraer clientes ofreciendo descuentos de hasta el 70% especialmente en ropa y calzado. Este año los españoles nos gastaremos una media de 80 euros, un 11% menos que el año pasado. El gobierno lanzaba ayer el primer mensaje del año y lo hacía con cierto optimismo. Luis de Guindos ha afirmado que este año se pondrán las bases de la recuperación y que 2013... La ausencia absoluta de vigilancia en el servicio aduanero de Huelva permitió a un grupo de encapuchados robar más de mil kilos de hachís. Ocurrió durante las campanadas de fin de año. Los asaltantes siguen en paradero desconocido. Este ha sido el cuarto caso de sustracción de droga en dependencias policiales españolas desde 2009. 40 personas han perdido la vida en los 37 accidentes mortales de tráfico ocurridos en las carreteras españolas... ...desde que comenzó la operación especial de tráfico por la Navidad. Y a las 9 de la mañana se reanudan las labores de búsqueda del joven de 19 años fallecido ayer al caer con su coche en un pantano de Córdoba. En el turismo viajaban también la madre y la novia del fallecido. Ambas han conseguido salvar la vida. En unos minutos les contamos la última hora sobre el estado de salud de Hugo Chávez. Algunas fuentes aseguran que se halla en un coma inducido y su vida corre peligro. Y nos iremos de macro fiesta al primer día del año. Una costumbre cada vez más arraigada aquí en nuestro país. Y de rebajas estaremos también. Hoy comienzan en Madrid y en Aragón. Aunque los comercios disfrutan de libertad, algunos adelantan los descuentos a estas fechas para poder ser competitivos antes de Reyes. Se lo contamos todo en unos minutos aquí en las Noticias de la Mañana. Hasta ahora. En las Noticias de la Mañana. Estados Unidos aleja el fantasma de la recesión, al menos por el momento al aprobar el Congreso el pacto ratificado por el Senado. En día festivo ya está bien entrada la noche. El acuerdo llegó in extremis. Repasamos ahora otras noticias de esta mañana. Una patrulla del ejército español ha sido atacada en Afganistán. Lanzaron contra los soldados siete granadas. Su vehículo quedó inutilizado, pero nadie resultó herido. Y en Pakistán han sido asesinados seis coperas. A estas horas todavía hay quienes celebran el Año Nuevo. Una de las fiestas más multitudinarias de las organizadas en Madrid se suspendió ayer tarde al detectarse que circulaban miles de entradas falsas y no poder garantizarse la seguridad. Muchos de sus asistentes buscaron y encontraron alternativas para seguir bailando. En el inicio del año se han celebrado tradiciones de lo más variopintas por todo el mundo. Muchas de ellas relacionadas con el agua, un baño, las gélidas aguas del océano o en un río como en China. En Londres y en Pasadena las cabalgatas han sido la manera más festiva de celebrar la llegada del 2013. Los nuevos trabajos de Spielberg, de Tarantino o de Almodóvar. El 2013 anuncia una cartelera repleta de películas muy esperadas. Desde grandes producciones hasta historias íntimas. Novedades también con mucho sabor español. En nuestro último minuto repasamos los asuntos que hoy serán noticia. El ministro del Interior... Hasta aquí tres horas de información en directo. Les dejamos ahora con Espejo Público. Nosotros volvemos mañana a las seis y cuarto. Que disfruten del día. ¡Gracias!